La Plaza de la Virgen y la Basílica se llenaron de tunas universitarias valencianas en el tradicional homenaje que realizan a la patrona cada mes de mayo. Guitarras, laudes, bandurrias y panderetas arroparon un sinfín de canciones de tuna que fueron entonando los tunos desde que entraron en la Plaza de la Virgen a través de la calle del Miguelete. Entre las tunas figuraron las de las Facultades de Derecho, Ciencias, Medicina, Telecomunicaciones, Agrónomos y de la Universidad Cardenal Herrera CEU, entre otros. Igualmente participaron antiguos tunos agrupados en las denominadas cuarentunas. Muchos de los tunos acudieron acompañados por sus familias que no se perdieron detalle. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que recibió a los tunos en la Basílica, presentó a la Virgen a varios niños, hijos de los tunos que así se lo pidieron. Además, se da la circunstancia de que esta ronda de las tunas cumple este año su cuarenta edición. Fue en 1974 cuando un integrante de la tuna de derecho observó en el tapiz floral dedicado a la Mare de Déu que compuso el artista Miguel Galvis, una tuna de su universidad con sus integrantes luciendo la beca roja. La idea aprendió en ese momento y la tuna de derecho invitó entonces al resto de tunas a participar en una ronda de homenaje a la Mare de Déu que desde aquel año lleva realizándose de forma ininterrumpida. Fue hace cuarenta años y las nuevas generaciones de tunos parecen dispuestas a tomar el relevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!